Ya vienen los regalos, se acerca Navidad, también el Año Nuevo te trae felicidad. Ya vienen los regalos, se acerca Navidad, también el Año Nuevo te trae felicidad. Ya vienen, ya vienen, ya vienen Navidad, se acerca, se acerca, tiene felicidad. Ya vienen, ya vienen, ya vienen Navidad, se acerca, se acerca, tiene felicidad. Ya se oyen los tambores que intentan bailar, olvidemos las pérmulas, mando este compasso. Ya se oyen los tambores que intentan bailar, olvidemos las penas, mando este compasso. Ya vienen, ya vienen, ya vienen Navidad, se acerca, se acerca, tiene felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad A todos los dibujos que se porten muy bien Un regalo de reyes que llegaron y hacen A todos los dibujos que se porten muy bien Un regalo de reyes que llegaron y hacen Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Que todos sus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se unirán de dolor Que todos sus deseos se cumplan con amor Bailando este merengue se olvidan del dolor Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Antes del año nuevo llega la Navidad Alístese compadre que vamos a gozar Antes del año nuevo llega la Navidad Alístese compadre que vamos a gozar Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acercan, se acercan, quiero felicidad Campanas de alegría, campanitas de amor Y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron Campanas de alegría, campanitas de amor Y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron Campanas de alegría, campanitas de amor Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Día de Navidad, se acerca, se acerca, qué gran felicidad. Un fin de año muy bendecido para todos y cada uno de ustedes. Y un 2023 lleno de bendiciones también y de mucha prosperidad y luz para ustedes y todas sus familias. Somos deseos de la única, la internacional. ¡Ojo! Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.